Luis de Llano bateó a Galilea Montijo por fea y mejor contrató a Ingrid Toronado en Garibaldi. Si Luis de Llano se hubiera imaginado que aquella muchachita flaquita y sin chistes se convertiría en la máxima atracción de Televisa, quizás hubiera contratado a Galilea Montijo para que bailara y cantara en el grupo Garibaldi. Pero como en los 90 en la Galicia era pobre y no le había invertido millones a su silueta, pues perdió la oportunidad de debutar junto a Sergio Mayer y sus secuaces en los escenarios. A 30 años de ese desaire, ahora Luis de Llano se pregunta si cometió un error al haber bateado a Galilea Montijo, ya que la jalisciense es una de las personalidades más influyentes de Televisa, y justo ahora que el productor necesita a alguien que le eche la mano en la presa, al menos no serán la conductora del matutino hoy quien salga a su rescate. Y es que de conductora a conductora, Ingrid Coronado tiene algo que presumirle a Galilea Montijo, pues aunque ninguna de las dos canta, la primera sí logró ser parte del grupo Garibaldi y la presentadora de Hoy no. La tapatía fue rechazada, pues le dijeron que no cantaba. Pero ¿quién del grupo que tuvo tanto éxito en los 90 lo hacía? Y es que en ese tiempo la Galilea no llamaba la atención ni siquiera del productor Luis de Llano, y eso ya es decir mucho. La hoy conductora consentida de Televisa no poseía los encantos que ahora tiene gracias al trabajo de los cirujanos plásticos. Incluso estuvo cerca de casarse con su escultor, el Dr. Jorge Krakowski. Eso quiere decir que hasta Ingrid Coronado era más guapa que la hora despampanante Galilea Montijo. Muestra de ello es que la exesposa de Charlie, otro Garibaldi, no fue contratada en Televisa como conductora, pero sí como atractivo visual del grupo Sensación en los 90. La Galia ahora se ríe, pues supo invertir en ella, y ahora le sacajugó a esas horas en el quirófano. Para finales de los 80, el productor Luis de Llano formó el grupo Pop Garibaldi con Patti Materola, Pilar Montenegro, Luisa Fernanda Lozano, Katia Llanos, Charlie López, Javier Ortiz, Sergio Mayer y Víctor Noriega. En una entrevista, Patti aseguró que nadie en el grupo cantaba. Su primer disco se realizó en España y fueron cantantes de ese país quienes dieron su talento para el proyecto. Según Galilea, no fue tomado en cuenta su aspecto físico en aquel lejano 1994 cuando se abrió la convocatoria para sustituir a Patti Materola, sino que de llano le dijo que no cantaba, lo cual reconoció la famosa presentadora de hoy, quien ahora se ríe pues también considera que es más famosa que la Manterola y gana mucho más que ella. Aunque Gali ha pedido a los medios de información que ya no hablen de ella, lo cierto es que ella extrañaba acaparar espacio, así que sin que nadie se lo preguntara, ella solita soltó la bomba de que había sido rechazada en el casting para ser parte de Garibaldi, algo que nadie sospechaba, pues es de todos conocidos su falta de talento en la cantada. Aunque sigue sin cantar, la Tapatía aseguró que estaría dispuesta a ser parte de la agrupación ahora que está de gira en el show de los 90 Pop Tour. Dicho grupo lo sigue comandando Sergio Mayer, y aunque no están sus integrantes originales, la Gali está dispuesta a ser su sueño realidad siempre y cuando le paguen lo que pida, pues su presencia, dijo, será un hit. A sus 49 años de edad, la Gali está dispuesta a bailar la banana y desde la ventanita y cantar que te la pongo. Todo para demostrarle a aquellos que la rechazaron que es exitosa, o por lo menos que a estas alturas de la vida puede hacer lo que le plazca, pues tiene el poder en Televisa. Así que si le llegan al precio sería parte de Garibaldi, agrupación que le hizo el feo por considerarla sin gracia.